Te recuerdo Amanda, en la calle Mojar, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con él son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suenan las sirenas, de vuelta al trabajo, y tú caminando, iluminas todo. Te recuerdo Amanda, en la calle Mojar, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos, quedó destrozado. Suenan las sirenas, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, en la calle Mojar, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas, ponte la desnuda violencia que recatarás. Y ven, a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo, enamoradas. Anda, déjame descubrir los fuentes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma. Y ven, a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo, enamoradas. Anda, déjame que viole las leyes que le encarnan, que no quede intacto ni en forma en la batalla. Y ven, a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo, enamoradas. Anda, viole las leyes, anda, viole las leyes que le encarnan, que no quede intacto ni en forma en la batalla. Y ven, a mi brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo, enamoradas. Y ven, a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo, enamoradas. ¡Gracias!